FALSO MATRIMONIO Capítulo 9 de Bárbara Cartlán Por un momento reinó un estupefacto silencio. Entonces el capitán veste y exclamó. —Es absurdo, es injusto. No puedo imaginar que alguien haya sido capaz de hacer una cosa así. —La cuestión es, ¿qué puedo hacer? —preguntó el marqués con amargura. —Eso es obvio. Tienes que seguir adelante —dijo el capitán— y hacer lo que ella exige. Después de todo, seis meses no es mucho tiempo. ¿Y te imaginas que podría mantener en secreto la historia de mi matrimonio? ¿Quién lo conoce por el momento? Solo los sirvientes y ellos son demasiado leales para hablar. Lo sabe Smithers, desde luego, pero seguramente él comprenderá que no sería nada ventajoso para ti que se supiera que te habías casado unas horas antes de la muerte de la marquesa. —No será difícil convencerlo de que será mejor para el honor de la familia anunciar, después de que haya pasado el luto, que te casaste en la mayor intimidad. —Dentro de seis meses —dijo el marqués. —Exactamente. —La idea es buena —aceptó el marqués—, aunque no dejará de haber muchos problemas. —No veo por qué debas preocuparte —le aseguró el capitán Bestie—. Nadie esperará que aparezcas en sociedad cuando menos en seis meses. Puedes irte a Chart y exigirles a los sirvientes que guarden el secreto. O mejor aún, Melinda puede ir como ella misma. No les parecerá raro que te hagas acompañar de una dama en tu casa. Hay una cosa que ustedes dos han olvidado —interrumpió Melinda. Los dos hombres se volvieron a mirarla, sorprendidos. —No han tomado en cuenta que no estoy dispuesta a seguir con esta farsa —explicó. —Que no estás dispuesta —exclamó el marqués. La miró entonces con furiosa expresión. —Ya veo —dijo lentamente, después de una breve pausa. —Se da perfecta cuenta de la delicadeza de la situación. —¿Verdad, señorita Stengeon? —Sabe que usted es un personaje clave del que no puedo prescindir. —Muy bien. ¿Cuál es su precio? —¿Mi precio? —preguntó Melinda, asombrada. —Sí, sí, no finjamos. Usted es una jovencita muy afortunada. —No. Me tiene usted ahora en el puño, y no me va a permitir olvidarlo. Dejemos a un lado todas las pretensiones y los supuestos gimoteos y vayamos al grano. —¿Qué es lo que quiere? —Yo no quiero nada —tartamudió Melinda. —Lo que quiero es irme de aquí. —Espera a que crea eso —preguntó el marqués, entrecerrando los ojos. —Está tratando de explicarme con claridad. —He hecho lo que se me pidió. —Usted me prometió quinientas guineas. —Si no tiene inconveniente, me gustaría recibir el dinero lo más temprano posible, mañana en la mañana, para poder marcharme. —Marcharse —exclamó el marqués. —Puede un hombre, inadvertidamente, caer en una trampa más terrible que ésta. Me tiene completamente en su poder, ¿verdad? —Bueno, como ya he dicho, ponga su precio. —¿Qué quiere? —Mil guineas. —Dos mil. —Cinco mil. —No importa realmente. —Sabe bien, como yo, que tengo que pagarle lo que pida. Melinda se puso de pie. Sus amplias faldas se extendieron a su alrededor. Tenía el rostro muy pálido y sus pequeños dedos se retorcían angustiados. —Debo ser muy tonta —dijo—, porque no logro hacerme entender. No deseo más dinero. Solo quiero recibir lo que he ganado y marcharme. —Ya la escuché, pero seguramente, aunque pretenda ser muy tonta, debe comprender que no puede hacer eso. Dentro de seis meses tengo que presentarla aún como mi esposa. —Tal vez —sugirió Melinda—, podría volver al término de ese tiempo. —Y no cree que alguien le revelaría a los abogados que no se encontraba conmigo en esos meses. La brusca voz del marqués revelaba los esfuerzos que hacía por controlar su ira. —Lo siento —dijo Melinda—, pero no puedo quedarme. —Escucha, Melinda—, intervino el Capitán Bestey. No puedes hacerle eso al pobre Alexander. No te das cuenta de que eso le costaría a él más de dos millones de libras. Parece increíble, pero es verdad. —¿Por qué no se casa usted, como debe ser, con alguna muchacha que conociera y le gustara? —¿Quieres saber la verdad? —Porque detesto a todas las mujeres. —No tengo ningún deseo de casarme. —Puedo entender eso, en cierto modo —dijo Melinda—, pensando en el coronel Gillingham. —Pero no puedo quedarme con usted seis meses. Debe comprenderlo. —¿Y por qué no? —preguntó el marqués. —¿Qué otros arreglos ha hecho? —Yo había planeado —empezó a decir Melinda, pensando en su niñera. —Es Harthington, ¿verdad? —la interrumpió el marqués. —Bueno, ¿qué le ha ofrecido él? —Lo que sea, lo duplicaré, lo triplicaré si lo desea. —Una casa, un carruaje, joyas, caballos. En seis meses más puedo darle todo lo que quiera. —No tiene nada que ver con Lord Harthington —protestó Melinda, con voz cansada. —Él esté enamorado de la dama a la que ustedes llaman Skitlis. —Me aconsejó que no me enamorara, y le aseguré que no tenía intenciones de hacerlo. —Eso es obvio —dijo el marqués. —Usted no tiene corazón. Si hubiera el menor rastro de compasión en su alma, comprendería mi problema y se compadecería de mí. Melinda no pudo evitar el sonreír. Había algo absurdo en la idea de que Melinda Stenjan, una muchacha sin dinero ni valor alguno, compadeciera al poderoso Lord Charles. Entonces, al recordar lo poderoso que era él, tuvo miedo. —Por favor, déjeme ir —suplicó. —Pero no puedes hacerlo —exclamó el Capitán Bestie. —Debes comprender eso, Melinda. Alexander te dará cualquier cosa que desees. Serás una mujer rica. Seguramente eso significa algo para ti. Yo solo quería las quinientas guiñas que me prometieron. Eso era suficiente. —El marqués hizo un gesto de rabia. —No esperará que crea eso —dijo con violencia. —Que son quinientas guiñas para una mujer como usted. Vamos, las gastarían vestidos en un mes, si no antes. ¿Cómo puede preferir la vida que está llevando a lo que le ofrezco ahora? Será su propia dueña. Dispensará sus favores solo a quien desee. Nadie le dará órdenes. Podrá vivir con comodidad, con lujos. Adquirirá importancia, aún dentro de su propio mundo. Y podrá ofrecer fiestas. No le atrae todo eso. Melinda movió la cabeza. Estaba pensando en la casita que planeaba tener en el campo con su niñera. La fiesta a la que acababa de asistir la había dejado horrorizada. No quería tener ningún contacto con gente así. —Dios mío, ¿qué puedo hacer? —le preguntó el marqués a Jervis Bestie, con desesperación. —Si hubiera sido cualquier otra mujer, menos esta, habría aprovechado sin vacilar la oportunidad. —Rosy, Laura, hasta Skitlis. ¿Qué es lo que se propone? —¿Está bajo la protección de alguien? —No que yo sepa —dijo el capitán. —Debes reconocer que hicimos todo a la carrera. Miró a Melinda al decir eso y vio que, a pesar de lo dramático de la situación, ella había cerrado los ojos y estaba ya medio dormida. —Será mejor que me vaya, Alexander —dijo. —Acompáñame a la puerta. —Buenas noches, Melinda. —Buenas noches —contestó ella. —Volveré en la mañana —le dijo el capitán Bestie. —Te llevaré a donde quieras ir, si para entonces no has cambiado de opinión. —No cambiaré —le aseguró ella. Cuando se encontraban ya en el vestíbulo, el capitán le dijo al marqués en voz baja, —Has tratado de dominarla y eso no ha funcionado. ¿Por qué no pruebas tus encantos personales? Nunca te han fallado en el pasado y siempre conseguiste con ellos lo que querías. Eres un tipo apuesto, Alexander. —Tengo más deseos de abofetear a esa pequeña tonta que de conquistarla. —Es muy linda —dijo el capitán Bestie— y siempre hemos sabido que eres irresistible para el sexo opuesto. —¡Oh, cállate! —dijo el marqués, enfadado. —Pero quizá tengas razón. Trataré de convencerla apelando a su corazón. Pero no lo comprendo. Créeme, ¿cómo es posible que una de las sucias palomas de Kate renuncie a una fortuna? —Parece increíble. —No lo entiendo —repitió el marqués. —La cuestión es que no podemos investigar nada sobre ella. Y si acepta esto, debemos hacer que guarde silencio. —Creo que lo mejor sería que se fueran a Chartres. Después de todo, es un lugar precioso en el verano. No tardará en empezar la temporada de casa y eso te mantendrá entretenido. Además, puedes ofrecer fiestas privadas. —No me gustaría hacer el tipo de fiestas a que te refieres, en Chartres —dijo el marqués, un poco rígido. —Pero supongo que no importa. Cualquier cosa, con tal de asegurarme de que podré vivir ahí el resto de mi vida. El capitán Bestey le dio una palmada en el hombro. —Ve y convéncela —dijo. —Si no lo logras, no volveré a creer en tu reputación de conquistador. Tomó el sombrero alto que le entregó un lacayo. Se lo colocó en la cabeza y salió a la calle. El marqués lanzó un leve suspiro y regresó al salón. Melinda estaba dormida. Tenía la cabeza apoyada sobre un cojín de satén y una de sus manos colgaba a un lado del sofá. Se quedó mirándola. Se veía muy joven y vulnerable. Había algo curiosamente inocente y virginal en la pequeña cara en forma de corazón, en la barbilla puntiaguda y en las largas pestañas oscuras y sus pálidas mejillas. Su pequeña boca caía un poco en las comisuras, como si se sintiera desventurada. El marqués comprendió que era inútil tratar de reanudar la discusión. Podía despertarla e intentar convencerla, pero, en su lugar, la tomó en brazos. Ella se movió un poco, pero no se despertó. En forma instintiva acomodó su cabeza en el hombro de él. El marqués subió la ancha escalera alfombrada y la doncella que esperaba en el dormitorio de Melinda abrió la puerta al verlo llegar. Él entró y depositó a Melinda en la cama. Abartó los brazos lentamente para que no se despertara y salió de la habitación. A la mañana siguiente, Melinda despertó, preguntándose dónde estaba. La suavidad de la cama le hizo comprender que no era en la casa de su tío. Al instante, recordó asustada lo mal que se había sentido al despertar el día anterior. Abrió los ojos, temiendo ver de nuevo el vulgar dormitorio cerrado con llave en la casa de la señora Harkle. La luz del sol penetraba a través de las pesadas cortinas de brocado. Vio parte de la habitación que ocupaba y se dio cuenta de que estaba acostada en una cama de elegante docel. Entonces lo recordó todo. Estaba en Grosvenor Square. En alguna parte de la amplia casa yacía muerta la marquésa viuda, y el marqués esperaba a Melinda para discutir con ella. Melinda se hundió bajo la ropa de la cama y cerró los ojos. Como si al hacerlo pudiera aislarse del mundo y de sus preocupaciones. Debo irme, pensó reparando al mismo tiempo, sin proponérselo, en las suaves sábanas de lino, perfumadas con lavanda, y en la fragancia de las flores arregladas en un jarrón sobre su tocador. Nunca había disfrutado de tantas comodidades. Sabía que bastaría tirar de la campanilla para tener una doncella a su disposición. ¿Quién le prepararía el baño? La ayudaría a vestirse y le arreglaría el cabello con esmero. No debo pensar en esas cosas, se dijo, pero al recordar la triste existencia que había llevado en casa de su tío, no pudo menos que decirse que era muy agradable verse rodeada de tantas comodidades. —Debo marcharme —dijo en voz alta y se incorporó en la cama. Sin saber por qué, se sentía perseguida, acosada como una zorra que se ve irremediablemente rodeada por la jauría. —¿Con su niñera estaría a salvo? —¿Y qué pasará cuando se terminen las quinientas guiñas? —preguntó una voz helada dentro de su cerebro. —No hay dinero que dure eternamente. —Nana está ya vieja, podría enfermar. —¿Por qué no asegurarte para toda la vida? —Te han ofrecido miles de libras. —¿Por qué tienes miedo de aceptarlas? —Y otra voz interior le respondía. —Pero sería una cosa mala, perversa. Estoy segura de ello. Luego volvió a decirse. —¿Hacer el papel de esposa es más difícil que el de institutriz o de dama de compañía? —¿Has pensado lo que eso significaría, como un salario de tal vez treinta libras al año? —Treinta libras al año —murmuró Melinda en voz baja— —¿Y puedo tener tres mil en solo, con solo pedirlas? —En esos momentos llamaron a la puerta. —Adelante —dijo con cierto temor. Pero vio que se trataba de Gladys, la pequeña doncella que la había ayudado a vestirse para la boda. —No sabía a qué hora quería que la despertaran, mi lady —dijo Gladys. —Así que la dejé dormir. —Pero ya son las diez de la mañana. —Tan tarde —exclamó Melinda. —Debo levantarme inmediatamente. Gladys escorrió las cortinas. —El señor marqués dice que quiere ver a mi lady. —En cuanto baje. —No debes llamarme, mi lady —protestó Melinda. —¿Has olvidado que el matrimonio fue secreto? —No, no, mi lady. Ninguno de nosotros vamos a olvidarlo. Pero preguntamos al señor Newman, el mayordomo, y dijo que cuando estuviéramos a solas con usted, la podríamos llamar, mi lady. Y cuando hubiera gente presente, la llamaríamos señorita Stengen. —Estoy segura de que el señor Newman esté en lo correcto. —Pero yo prefiero ser llamada señorita Stengen. —Bueno, señorita, si así lo prefiere. Pero es una pena. Yo siempre he pensado que debe ser muy bonito ser llamada mi lady. Melinda estuvo secretamente de acuerdo con ella. Después de que tomó el desayuno que le habían traído en una bandeja y se bañó, se quedó mirando los numerosos trajes que había en el guardarropa. —No sé qué ponerme. No tengo un vestido negro. Por otra parte, no puedo aparecer de luto ante la gente —murmuró. Sin embargo, no me siento con ánimos de vestirme de color. ¿Qué tal si me pongo ese traje gris que esté en ese rincón? Madame Mercier lo había llamado vestido de viaje. Era de un tono pálido de gris pichón, con un cuello blanco de muselina. Cuando se lo puso, Melinda se dio cuenta de que parecía una chiquilla de escuela. Gladys le arregló el cabello en largos rizos, que caían hacia la parte posterior de su cabeza. Cuando estuvo lista, bajó al vestíbulo y el mayordomo acudió inmediatamente a su encuentro. —Mi lord la espera en la biblioteca —le dijo. —Espero que mi lady haya pasado. Buena noche. —Sí, muy buena. Gracias —contestó Melinda. El mayordomo la condujo a la biblioteca, pero a Melinda le costó un gran esfuerzo entrar. Se sentía nerviosa, pero trató de no demostrarlo al dirigirse hacia el marqués. Estaba sentado ante una mesa, escribiendo. El sol que entraba por la ventana le daba en la cara y ella, al ver su perfil, comprendió que, cuando no la miraba enfadado, era un hombre muy apuesto. —Buenos días —su voz tembló ligeramente. Con una exclamación, el marqués se puso de pie. —Perdón, no la oí entrar —dijo. —Buenos días, Melinda. Espero que haya dormido bien. Me temo que fui grosera anoche. Estaba tan cansada. No recuerdo siquiera cómo llegué a mi habitación. —Yo la llevé en brazos —explicó el marqués. —¿Usted me llevó? Melinda sintió cómo se sonrojaba. —Sí, y fue una experiencia muy agradable. Es usted tan ligera que pensé que llevaba en mis brazos a una niña. Su voz era tan amable que Melinda lo miró sorprendida. —¿Y ahora qué desea que hagamos hoy? —dijo él. —Estoy a su servicio, porque he dado ya órdenes a mi abogado para que arregle todo a fin de que el funeral se celebre mañana. Después de eso, sugiero que nos vayamos a Charles. Melinda lo miró. No estaba tan soñolienta anoche como para haber olvidado nuestra conversación. Repuso. —Recordará que le dije que quería irme. —Y yo le dije que no podía hacerlo —contestó el marqués. —Yo le arrepentí una expresión en el rostro de Melinda y se apresuró a rectificar. —No, no quise decir eso. No voy a tratar de retenerla por la fuerza. Solo voy a suplicarle que me ayude. Simplemente porque esto significa tanto para mí. —¿Recuerda lo que le ofrecí? —Sí, lo recuerdo —contestó Melinda. —Todo lo que una mujer puede desear en el mundo —repitió el marqués—. Si se vuelve tan rica, no se da cuenta de que podría casarse con quien quisiera. —No me casaría con un hombre al que le interesara mi dinero. Si me caso alguna vez, ¿será porque amo a un hombre y él me ama a mí? —Todavía tiene esos ideales —exclamó el marqués—, después de todo lo que ha pasado. Creo que eso es lo que resulta tan encantador de usted. —Lo que ha pasado —dijo Melinda, pensando en el coronel Killingham—. Me ha hecho comprender que un matrimonio solo puede fundarse sobre cimientos de amor. En ese sentido, hizo muy bien usted de no casarse con cualquier mujer, solo para obtener el dinero. Creo que fue incorrecto de su parte engañar a su madrastra como lo hizo, y yo procedí mal al haberme prestado al engaño. Pero, en cierta forma, hubiera sido más reprensible que si hubiera casado de verdad con alguien, solo porque así le convenía. —Me alegro que piense así —dijo el marqués con una suave sonrisa—. Todo es tan complicado. Cuando vine aquí no sabía realmente de lo que se trataba. Me pareció que era una cosa muy sencilla de hacer, para ganar las quinientas guiñas. No esperaba que usted fuera como es, ni que su madrastra me hablara como lo hizo. —¿Qué le dijo? —preguntó el marqués. —Me dijo que usted necesitaba amor —contestó Melinda con sencillez. —Le dijo eso —exclamó el marqués—. Es lo último que hubiera pensado que podía decir sobre mí. —Creo que estaba arrepentida de todo lo que le hizo —sugirió Melinda. —Era un poco tarde ya, ¿no? —dijo el marqués con voz llena de amargura. —Especialmente tomando en cuenta que debe haber insertado, casi en el último momento, esa cláusula de la que me exige que debo permanecer casado por seis meses. —¿Cree que haya desconfiado de mí? —No, por supuesto que no. Desconfiaba de mí. Siempre me reprochó mi inconsistencia sentimental, mi afición a ir de flor en flor, como ella decía. Supongo que pensó que, insertando esa cláusula, lo obligaría a usted a hacer un esfuerzo por sacar adelante su matrimonio. —No me importa lo que haya pensado —replicó el marqués enfadado. Arruinó mi vida cuando era niño. Incitó a mi padre en contra mía y ahora, aún después de muerta, trata de ordenarme lo que debo hacer. Si me lo pregunta, le diré que creo que estaba decidida a que el dinero no fuera mío. Pero usted me ayudará a evitar que eso suceda. —¿Verdad, Melinda? Melinda encontró difícil resistir la repentina súplica de aquella voz. Desvió la mirada hacia el jardín lleno de flores. Se preguntaba qué habrían pensado sus padres acerca de lo que estaba sucediendo. Habrían preferido que soportara los tratos brutales de su tío Héctor y que se casara con un hombre al que detestaba, o que aceptara la extraña y tan poco convencional propuesta que le hacía el marqués, a fin de asegurarse una vida independiente en el futuro. El marqués lo observaba con detenimiento. Notó la naricita recta y aristocrática, las facciones perfectamente delineadas. Debía haber sangre noble en la chica, se dijo. —Venga, quiero mostrarle algo —dijo. Extendió su mano para tomar la de ella y advirtió que la mano de Melinda estaba fría y temblaba. Él la condujo a través de la biblioteca hasta la puerta y entraron en una oficina llena de cajas con documentos. Había un amplio escritorio en el centro y un enorme cuadro en la pared de enfrente. Melinda lo miró y ahocó una exclamación. —Esta es mi casa —oyó decir al marqués. Ahora, tal vez, comprenda por qué significa tanto para mí. El enorme cuadro, que cubría todo el muro, mostraba una enorme casa isabelina, construida en forma de E, con los angostos ladrillos rojos de la época y retorcidas chimeneas que destacaban contra el cielo. Melinda contuvo el aliento, aunque Charles era mucho más grande y lujosa, le recordaba a Extendion Manor, la casa donde había nacido y vivido toda su vida, hasta que sus padres murieron. Sabía, sin haber estado nunca ahí, cómo sería el interior de Charles. Podía imaginarse las habitaciones, con sus ventanas de cristales en forma de rombos, las vigas descubiertas del techo, la escalera de roble con su elegante barandal tallado en madera, la atmósfera serena, de comodidad, compasión y comprensión. Las casas isabelinas estaban dotadas de un calor humano que ningún otro periodo había logrado introducir en sus construcciones. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias. 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 Gracias.